El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, felicitó al gobierno colombiano y a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por su voluntad política para implementar el Acuerdo de Paz que firmaron en noviembre del 2016. El secretario general de la ONU visitó el municipio de Mesetas, en el sureño departamento del Meta, una de las regiones más azotadas durante los 52 años de guerra que vivió Colombia. Guterres comentó que en sus encuentros con el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros con los dirigentes de las FARC y con la Conferencia Episcopal Colombiana, observó un profundo compromiso con la construcción de la paz. El secretario general de la ONU recomendó que Colombia acelere todos los procesos en la construcción de paz y cree las condiciones para una democracia incluyente. La paz es la única respuesta que hoy puede dar solución a los problemas de la pobreza, a los problemas del desarrollo y a los problemas de la igualdad y de la democracia. Nuestro compromiso con la paz en Colombia es total. Estamos totalmente a vuestra disposición para apoyar. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.